¡Suscríbete al canal! Ya habíamos conseguido, creo que prácticamente Vamos a poder acceder, vamos a mirar el mapa ¿Lo veis? Ya tenemos Todo desbloqueado, nada más que creo que tenemos Que ir a pelear con Pues con, entiendo que con el enemigo Final, así que ya Tenemos la llave maestra, incluso la brújula Todo, entonces, vamos a Ponernos ahora esto para poder Cruzar Vale, y a ver si nos acordamos por donde ¿Tú te vas a acordar? Yo no me acuerdo Por cierto, ¿dónde está? Te lo ponía ahí en el último piso Baja, baja Ah, está ahí nuestra amiga Tenemos que ir por la Arriba, subir las escaleras a la derecha Vete hacia la derecha Por ahí, por ahí, por ahí Sigue, sigue, sigue Sigue Pasa de esto, sí A ver Bueno, podemos pasar de ellos Si queremos, porque Además, tenemos el máximo ya de monedas Así que bueno Vamos a seguir Vamos por aquí Vale Acuérdate que este nivel Era el de los Espejos Vamos a dejar esto Sí, porque esto ya lo hicimos Baja Bajamos y subimos No Bajamos y nos quedábamos ahí Hay que ir de frente Sí Todo esto ya lo hicimos Es una pena, claro Que te saque fuera De la mazmorra Cuando tienes que guardar y salir Pero bueno, entiendo que Así es el juego Y aquí ahora todo recto Pero bueno Luego derecha Vale Esto ya podemos pasar Porque ya lo hicimos Y después podemos pasar, eh Un segundo Y aquí a la derecha No, aquí es De frente también ¿Los esqueletos? No Los esqueletos, claro Eh A lo mejor Los ven y eso Y los tendremos que Rotar Pero bueno No pasa nada Porque los esqueletos Toda No hemos seguido Halloween ya ¿Verdad? A ver, sube A ver, a la ras No, subir Esto lo hicimos También Y ahora es A la derecha Acordaos que ya tenemos El escudo ese Que por cierto Lo puede reflejar Acordaos Y Los fantasmas ¿Vas a pasar de ellos O vas a ir a por ellos? Yo iría No Que no nos coja No nos coja Pero se te ve No puedo moverme Me tiene cogido ahora él Pero bueno Es que en realidad Era Me hemos perdido En medio corazón Parece ahí No me acordaba Que en esta zona Había un poco de Así que teníamos Que derrotar Porque No me acordaba Y bueno Como Verdad Lápidas estas Polines Corre Caí en un corazón Venga Corre Corre Que vea el esqueleto Vale Y ahora nos quedamos Por aquí ¿Y dónde está nuestra amiga? Todavía está abajo Hombre Está abajo del todo Papá Ahora que vamos a tener Ah Ya me acuerdo Esto es verdad Como lo hacíamos Pero ya tenemos la llave Sí ¿Por? Pero es que ya está abajo Se nos ha quedado abajo Hay que bajar Y nos vamos a derrotarle Primero Claro Mira la ¿Dónde está? Está ahí abajo La ves Tírate Es lo bueno Que tenemos eso Baja 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 Dale Ay ya No pasa Vamos Que ya tenemos que subir Yo creo que le tienes que coger Oye Marley Hay que cambiarse Como era con la melodía ¿No? Sí La melodía de La voluntad Izquierda Centro Derecha Centro Cuatro Compás de cuatro Izquierda Centro Derecha Centro Yo me acuerdo De más Yo me puedo acordar De esto Porque es una serie Claro Vale Y ahora Nosotros somos Ella Pero ya Fijaos Que es que Tiene más Y eso Y Y tiene más vida Vale papá Eh Eh ¿Qué haces? Ah claro Vamos a llevar A aire Al altamente Y ella baja Bien Y ya Ahora ¿Quién suba? Pues es que Se parece Mucho Además ¿Verdad? Sí Porque Lleva el gorro Así Que boca Para abajo Y ella Tiene la coleta Así También Que se llamaba Ella se llamaba Meli Meli Algo así Nosotros nos acordamos De como se llamaba Claro Nora Como yo Le pusimos Ese nombre A posta Exacto Pero Escuchadme bien Vamos al enemigo final A mis hermanos Ya sabéis que El enemigo final No son como los otros Murciélagos Y eso A ver A ver Que tenemos aquí Ahora que usa Los espejos Creo que sí ¿Qué es? Ah son estos Ella no entra Oh ¿Cómo? No sé de mi Bueno Se han metido Dentro Todos Sí Dentro de Uy Qué grande Se ha hecho ¿No? El fantasmón Sí Va a haber Que darle Con luz ¿No? Entiendo Sí Uf Bien Menos Punto Y nos van Que tenemos Los corazones Llenos Es lo que Siempre hacemos Acordaos Que en nuestros Vídeos Siempre tendríamos Que haber tenido Los corazones Llenos Porque si no Y animad Por favor Que esto Da un poco De miedo Bueno A mí no me da Miedo Porque es una Bruja ¿Por qué se pone Así? ¿El qué? Ah, se cambió Así Ahora, ahora Ahora el que me aspira Ah, los pinchos Que nos empuja Los pinchos Bien Tú puedes, papá Ahora Corre, corre, corre No, tengo que subir ¿Cómo? Tienes que darle Es lo que tienes Que hacer Sí, pero No lo entiendo No, darle Con los pinchos A ver Aquí ya la separa Claro No se para Y le tienes que dar ¿Pero cómo le damos? ¿Hay que subir arriba ¿O qué? No Con la espada Y con los pinchos Se supone ¿Qué pone? No Invenen Neit A Yo Pasa 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 ¿No lo tengo que dar Con el martillo? Ah, no Espera ¿Recoger el qué? Sí Ah Vale Vale Que lo podemos coger Ahora, ahora Pero claro Le tendrás que dar En uno En uno También Que si se pone así Vale Vale, vale Vale, vale Pero luego Ahora será Un poco menos Pequeñito Es igual de grande Pues sí Y más fuerte Sus bolas ¿Tú crees? ¿Eh? No lo entiendo Vale, lo que sí entiende Ahora se tira Ahora se tira Lo que no es Entiendo una cosa Pero la otra Es dos cosas Sí que la entiendo Hay que lanzarlo Contra los cachos ¿Por qué nos quita la luz? La Luz No lo sé Es que No, no ¿Sabéis que este enemigo? Nos costará Recordar Animarnos Vale Cogerlo Bien Venga ¿Eh? ¿Nos ha dado? Eh, sí Se ha dado Ah, que es que Ah, vale, vale ¿Qué pasa? Que a veces me coge Jolines ¿Qué pasa? ¿Por qué no se da? Si se va La No, pero Príncipe Mira A lo mejor hay que lanzarle contra las rocas grandes Esta Espera Creo que sí Porque en esas Serían grandes Sí Sí Son las grandes He dicho que creo que sí Pero va a ser igual de grande ¿Lo sabrás? Bueno Y todavía quedan unos cuantos Es igual de grande Sí Oye, ¿por qué no se hace más pequeño todavía? Cuando quede un fantasma Tendremos que ducharlo Sí Uy, que me cae encima Casi Venga Vamos Toma Vamos, hombre Fantasmon Tendremos Ya quedan menos Quedan menos Sí Pero se hace igual de grande Lo sabes Sí, eso sí Pero bueno Lo que pasa es que nos queda Venga 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 Te tengo Cojo Le da ¿Dónde caes? ¿Aquí? ¿Qué es ahí? Bueno Y bueno Ya quedan menos Fantasmas Bueno Quedan dos, ¿no? Solo Eso creo Espero que no siguen de grande, ¿no? Dime que no siguen de grande Estoy pensando A ver Ay, me ha cogido ¿Puede coger el secreto? Ah Sí, me la coge a veces No, que me aspira ¿Pero cuántas veces te coge? Vale Vale, si le das a dos Ya se acabó Tú recuerda que siempre das a muchos ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? ¿Hay que seguir peleando? ¿O se va? Se va Tiene forma de pirarme Vale ¿Y los tres se quedan fuera? Pues de momento sí No ¿Qué haces? Me ha cogido el corazón No Tranquilo Espera, espera Me aguanta No quería cruzar ahí Pues nos va a sacar A ver, a ver, a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? No ¿No? Es la espada maestra ¿Qué espada es esta? No sé Los rezos de la sacerdotisa de la tierra han vuelto a la espada maestra Ah, vale, han devuelto a la espada maestra aparte de su poder Falta poco para que recupere toda la fuerza de una auténtica espada maestra Claro, la espada maestra ya la teníamos Nora, tu espada aún no ha recuperado por completo el poder de repeler el mal Para que lo haga es necesario que alguien ore también en el templo del viento Nora, esa luz te llevará a la superficie Busca al sacerdote del templo del viento Yo seguiré orando aquí Date prisa No, el corazón Nora Comali, cuida de él por mí No nos hemos dado cuenta Yo no me voy a poner Bueno, no sé si podré volver a por el corazón Vale, pues bien Voy a ver Si entro, ¿qué pasa? No sé si puedo volver a por el corazón Claro, podría, pero tendría que recorrer todo Bueno, voy a hacerlo rápido Porque, joder, es que es un corazón entero O por aquí A lo mejor entro directo Ah, no, entro aquí Vale, voy a hacerlo rápido Vale, voy a hacerlo Se me ha cambiado el R No sé por qué Pero no va a estar el corazón ese ya Estoy segurísimo Voy a ir rápido Voy a pasar de todos estos Claro, es que yo Me posicioné en esa luz Pero no quería No pensaba que era ya para salir No sé si me ha cambiado el R Creo que el corazón No va a estar segurísima A ver, podría ser que sí, pero No sé No Creo que van a estar los fantasmas Pero una pregunta sobre Los fantasmas Que es que los fantasmas Eran de colorines Sí, eran colorines, sí Bueno, así es un poco más bonita ¿No? ¿Cómo? Ah, porque no tengo No tengo La barra verde para volar ¿Con barra verde? Mira, espera Esta ¿La ves que sube? Sí Bueno, monedas no necesitamos ¡Vámonos! En el juego Han hecho bien en poner monedas Y eso, pero ¿Qué tantas? ¿En serio? ¿Cuántas tenemos ya? Mil Ahí abajo lo pone Uno, cero, cero, cero ¿Es mil? Uno, uno, cero Uno, cero, cero Uno, cero, cero Uno, cero, cero Mola Yo no sé cuánto hará esta mil Ni hacerlo Bueno, una preguntita Que en mil Es que No me lo puedo creer Que tengamos mil A ver A ver Los cofres esos De tesoro Del agua Muy bien En que los han puesto ¿Pero en serio? ¿Solo son monedas Para eso? Es que me parece Un poco Han hecho bien El juego Eso sí ¿Tú crees que te va a dar? Sí, ahora sí Ahora sí Vale, baja Esto es el principio, ¿no? Esto es donde estaba el malo Pero no sé Hombre El corazón no lo hemos cogido Debería estar Pero No sé Sí, sí está Sí está Míralo Por fin Por fin Un corazón más Que nos viene muy bien A ver, ¿qué dice? Es chica No nos deja hablar con ella Pues venga, vámonos Ahora sí Y ahora Tenemos que ir Al El templo este Que estaba en la otra punta El del viento ¿No? Era Tenemos ocho ya Ocho corazones Sí La espada maestra Aún no ha recuperado Todo su poder Me preocupa El otro sacerdote Deprisa, Nora ¿Y dónde hay que ir? Pues ahí ¿Dónde he dicho? A la isla del Aquí Uf, tenemos que ir al norte Norte es para allá Mira Mira Lo voy a tirar Mira, qué pesado es este ¿Qué has dicho, papá? Este, el de las bombas Ya Es que estamos viendo Todo el rato su barco Vale, para el norte Pasamos Hay que cambiar la melodía No me acuerdo Era arriba Izquierda Derecha Venga, vamos Todo recto Hacia el norte ¿Vale? Vale Tengo Tengo Si Esa es la que se vea al fondo Papá Dime ¿Qué? Esa es la que se vea al fondo No, esto ya te queda un poco Vale No, tú sigue, sigue Si los esquivas Todavía queda esquiva Ah, bueno, espera Si tenemos el... Calla, calla Es verdad que tenemos el medio de transporte ese Tenemos para viajar La mayoría del tornado Abajo Derecha Izquierda Arriba Que se los había olvidado Claro Por completo En serio Vamos aquí recorriendo todo esto Mira, tenemos que ir allí arriba Donde está eso azul parpadeando Pues este es el más cercano, ¿no? Pues sí A la isla taura Y ya desde ahí Acertar Vamos al norte Me está mareando un poco eso de la huerta No sé Si a Nora le marea Es esa isla de ahí Esta es la isla taura Ahora tenemos que ir Espera Aquella isla que se ve al fondo Creo que es aquella Fijaos que de noche No se cansa nada Será Magnífico, ¿verdad? Claro Porque no se cansará Sé que solo es un juego Pero madre mía ¿Ni se duerte? Sí, en los juegos de aquella época Ese tipo de situaciones No se daban Ahora los juegos de ahora ya Algunos juegos sí Que tienen Son más reales En ese sentido A ver, ¿de día? ¿Puedes a despierto Pero de noche? No sé Porque de día Tienes sueño Es esa, ¿no? ¿Es esa de ahí? Voy a adelantar Un poco más deprisa Es esa ya, ¿no? Sí El barco Ah, esta es la del viento Que hacía mucho aire Ah, pero tenemos las botas ¿Te acuerdas? Pero ya las teníamos puestas, ¿no? Ahí Botas Para ponértelas Pulsa el botón Al que las has asignado Ah, vale, vale, vale Pues en el... X ¿Lo ves? ¡Sí! Pero esto parece real Casi, ¿verdad? Pero ya la que hay que hacer No lo sé Le mandalo Con el... ¿Cómo? Le mandalo con el pesete de fuerza Acuérdate que lo teníamos Pegarse No lo entiendo ¿Cómo no? Espera Levantalo con las pesetas Esas de fuerza Espera A ver Ah, con el mazo Eh, ¿qué haces? Guárdatelo Vamos a quitarle ya las botas, ¿no? Así podemos andarnos mal Uy, otra melodía Vamos a tener que atraer a otra Arriba, arriba, abajo Derecha, izquierda Y derecha Arriba, arriba, dos Abajo, derecha Izquierda, derecha Lo que he dicho, ¿no? Ahora te lo tendrás que hacer Eh, ponte mal Después de seis, ¿no? Perfecto Has aprendido la melodía Del espíritu del viento Oye, me son muchos símbolos de esos ¿Este quién es? ¿Tú eres el nuevo héroe? Yo soy Frido De la raza Kokiri Y aunque no lo parezca a tus ojos Soy un gran sacerdote Durante años he orado aquí Para otorgarle a la espada maestra El poder de repeler el mal Pero una noche vino Ganondorf Y desaparecí de este mundo ¿Quieres que esa espada que llevas Recupere tu brillo poderoso, ¿verdad? Sí Entonces busca a alguien Que toque un instrumento Como el mío Y enséñale la melodía Que hemos interpretado Es como una hoja, ¿no? Cuando lo hagas Se dará cuenta de que De que por él También corre sangre de sacerdote Antiguamente esa batuta que llevas Servía para que nosotros Los sacerdotes Tocásemos canciones rituales Que invocaban los dioses En aquellos tiempos Era el rey quien nos dirigía Por favor, dile al rey Que incluso en otro mundo Seguimos tocando la música Que tanto amaba O sea que hay que traer a alguien aquí ¿Cuál es el rey de los sacerdotes? Yo creo que por el Por el instrumento que llevaba Era como la hoja Esta vez ¿Habrá que volver al bosque Si no nos dieron la hoja? Bueno, no lo sé A ver O a ver Ese me suena de la El pájaro ese No sé Como no habrá que ir otra vez Con El pájaro ese Que toca igual ¿No? No Ese no puede ser aquí ya No sé No me refiero El pájaro Ese que Lo llevamos Debes guiar El nuevo sacerdote Hasta el templo Solo así El espíritu de Frido Podrá descansar en paz Pero ¿Y qué sacerdote? ¿Pero por qué descansar? ¿Y dónde hay que ir ahora? Ni idea ¿Dónde estaba ese bosque Que hicimos al principio? Querían manejar una cosa del mapa Hombre ¿Dónde era el...? ¡Oh! ¡Un bosque! No, pero no, eso no te va a hacer nada ¿Dónde era esa...? Es que yo lo llevaba un instrumento Que era como la hoja De esa del bosque Que llevamos nosotros para volar Oye Tengo... Tengo que ir ¿Dónde la flecha me indique? Es que ahora vas contra el viento Pero espérate A ver He visto un delfín Creo Yo creo que tenemos Ah, yo ya sé Creo que tenemos que ir a la isla del bosque Es que ese instrumento Me suena mucho De la isla del bosque Lo que pasa Yo no recuerdo dónde era A ver, me voy a dejar un momento de aquí De aquí, Diego Es que no sé dónde era Pues a ver De aquí, según... ¿Mí? Vale, estamos Aquí Vale Pues... Como no... ¿Cómo se llamaba la isla? La isla del bosque Esta Es la isla del bosque Es que no me sé Como no sé Esta A ver, deja un momento A ver, esta creo Como era la melodía del tornado Abajo, derecha, izquierda, arriba Vale Pero ponte los cuatro, hombre Hay que ir Yo creo que está por aquí Vamos a ver si es por aquí Sí Venga, vamos a intentar en este vídeo Ir allí Conseguir al sacerdo que hay que traer Y ahí lo dejaríamos No vamos a entrar en el templo luego Porque si no Nos va a tocar luego empezar Sí, yo creo que era aquí ¿Eh? ¿Tú qué? Sí, el instrumento que llevaba Era una hoja Era una hoja de bosque Hola Buenos días ¿Tiene una carta, un paquete, una postal? Pues no Pues no Buenas mañanas, ha dicho Buenos días A unos días ¿Por qué vas a coger? Mira, ahí hay notas musicales ¿Qué has dicho, papá? ¿Qué habías dicho? Que he visto notas musicales ahí Si tú quieres ir Pero aquí no hay nadie, ¿no? Pero suena como este Sí, suena como un violín Como el que tenía el otro Vamos a seguir subiendo A ver qué pasa Papá Papá Otra ¿De dónde viene el sonido ese? ¿Te acuerdas de esto ya? Sí, me acuerdo ¿De dónde estuvimos? ¿Te acuerdas de aquí? Bueno, me acuerdo como si Lo hubiéramos hecho mañana Ayer Pero coge el corazón Que te has quedado sin corazones Atención que ahí Los han dado dos corazones Pero es que Entiendo que habrá que entrar Aunque el violín se oye fuera Papá Que podríamos nadar ¿No te acuerdas? ¿Podemos nadar ya? Ahora que puedes Claro Que no tienes que nadar Tocas pie, claro No sé No sé Aquí también suena La música como es ¿No crees? Eran unos escupes Ay, ya me acuerdo De esto, sí Bueno, pero es que No sé por qué he hecho eso Creo que haya que hacerlo ¿No? A ver Dime ¿Va todo bien, Nora? Como ves Un viejo Achacoso Pero los años Me han dado conocimientos Si hay algo que quieres saber Pregúntame Y trataré de ayudarte ¿Qué quieres saber? ¿Acerca de los Coloc? ¿Acerca del agua del bosque? Nada Pues esto no nos ayuda ¿Pregúntale dónde están los demás? Sí, pues es que no nos dice nada Acuérdate que no lo podías atravesar ¿Cómo? ¿No se agarra? Porque tampoco sé Si es aquí O sea, yo sé que es aquí Porque ese violín que estaba sonando Es aquí Estoy convencido Joder ¿Cómo se subía? Pues creo que te tenías que tirar dos veces seguidas Ah ¿Cómo te llevas? ¿Le tienes que hacer cosquillas o algo? Ahí sí puedes subir, ¿no? Sí, porque hay una ¿Y ahora? Pues ahí una te escupirá Irás más harta aún Luego más Luego más Luego más Luego más Hasta el final de la rona Ahí estarán tus compis A lo mejor no hay que hacer todo esto Más fácil De lo que parece ¿Qué has dicho, papá? Que no sé si hay que subir todo esto otra vez o no Porque no es fácil de lo que parece No, no lo sé Estamos buscando a alguien que tenga que tener una especie de violín No, no Violín cualquiera, ¿no? Ahí podremos ir, ¿no? Ahí podremos ir, ¿no? ¿Ves al otro, no? Corre ya Sí, pero ¿cómo voy a ese? A ver, acércate más Acércate más ¿Más? No, no, ya puedo Bueno No sé ¿Cómo no? Botica del bosque A ver, vamos a ir Sí, esto lo vimos la otra vez Pero no llegamos a hacer nada No lo sé Para hacer medicina Vamos a ir más de Bocopaca De Bocobaba Hacen falta por lo menos cuatro semillas Naturalmente Tienes que traerme una botella vacía ¿Tenemos botella vacía? Pues yo creo que sí Vamos a mirar Vale Vale, y Vete ya ¿Se sube ahí o no se sube? Ni idea Bueno, ¿ves? Vete ya Pero si tenemos botellas vacías Mira ¿Tenemos botellas? ¿Tenemos botellas vacías? O no No lo sé Mira, a ver Bueno ¿Y dónde está entonces este del violín? ¿Tiene que estar por aquí? Pero no sé dónde No lo sé A ver Porque yo creo que va a ser más fácil Vamos a volver fuera Porque afuera soya los violines Y aquí ya no se oye nada ¿Y dónde era? ¿Dónde era? Sal fuera Para allá Sigue, sigue Gira un poco Sigue, sigue Por ahí Por esa puerta Por esa puerta de allí Gira esto A ver Por aquí Porque por aquí Serían los violines ¿Es que tiene que estar por aquí? Vete ahí, no No es eso, eh No hace falta El pájaro ese que ¿Sabes? Pues los dio eso Oh, 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 oh ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor hay que atravesar eso ¿Papá? ¡Ah! Vale, 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 vale Eh, hay que atravesar Esa cascada Creo ¿Tú crees? Y si hacemos la melodía esta Arriba, arriba, abajo Derecha, izquierda, derecha No sé Como no habrá que atravesar La melodía No Arriba, arriba, abajo Derecha, izquierda, derecha No Arriba, arriba, abajo Derecha, izquierda No Creo que hay que atravesarlo ¿Y cómo? Porque las notas salen a través ¿Y cómo atravesamos eso? Otra vez estos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera Como era la melodía que habíamos aprendido La que habíamos tocado antes Arriba el viento Pues como no habrá que bajar Por ahí O meterse E intentar atravesar Ahora déjame Espera, espera No quiero caer otra vez Eh... Te tienes que tirar, eh Bueno Sí, pero no podemos atravesar eso Sí, pero no podemos atravesar eso Pues no sé A ver, espera ¿Qué haces ahora? No sé No se puede No se puede Te dije que había atravesado la ganguna Pero... Ya, pero no sabía que se podía atravesar eso Yo sí Sabía que... Que atrás Señor guerrero Nora Cuánto tiempo sin verle ¿Cómo ha encontrado este lugar? Le parece extraño que esté escondido aquí, ¿verdad? Estaba ensayando la pieza que tocará en el rito del año que viene No quiero que los demás la escuchen antes de que llegue ese día No me diga que se oye desde fuera ¿De veras? Pensaba que el ruido de la cascada ocultaría la música Desde la tocaré más bajo ¿Le vas a tocar darme el lío o qué? Ah Oh, una batuta, ¿verdad? ¿El señor guerrero también es director? A usted se le da bien A usted todo se le da bien ¿Me dirigirá usted, señor Nora? ¿Qué tipo de música será? Estoy intrigado Agua Dime Agua, ¿de qué la tienes que tocar, Condré? ¿Era esa? No me acuerdo Ah, es que es abajo, no es centro Vale, vale No ¿Eh? Esta melodía me hace sentir algo raro Es como si la conociera de antes No 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 Señor Nora, esa melodía sagrada que me ha enseñado me ha hecho comprender de repente quién soy en realidad. Ahora sé que soy el sacerdote del Templo del Viento. Mi deber es devolver el poder de repeler el mar a su espada maestra. Señor Nora, lléveme por favor al Templo del Viento. Terminaré la labor de mi predecesor. Sólo así descansará en paz su espíritu. ¿Pero dónde está él? Papá, ¿dónde está él? Pues debe venir también con nosotros, pero no se le ve. A ver, tenemos que ir... a ver. Allí arriba. Entonces vamos a hacer la melodía del... Tornado, abajo, derecha, izquierda, arriba. Oye, pero no se le ve, casi. Abajo, derecha, izquierda, arriba. No, al revés, al revés. Abajo, izquierda, derecha, arriba. No, abajo, derecha, izquierda, arriba, arriba. Ahora. Es que ya con tanta melodía... Oye, ¿dónde está? Tiene que venir con nosotros porque yo no lo puedo coger ni nada. ¿Eh? No lo puedo coger ni nada más. Venga, anda. A ver... Allí vamos. Allí vamos. No le veo, no está. Papá, que no está. Que sí, que tiene que venir, ya verás. A lo mejor va abajo. Hay alguna habitación o algo en el barco. ¿Tiene alguna habitación en el barco, secreta? Algunos barcos tienen para dormir y todo. Este no se ve, desde luego, pero... No sé. El caso es que se le oye. ¿Qué? Ah, mírale, ¿dónde va? Míralo. ¿Dónde? ¿No lo ves? Ahí, es verdad. Arriba, agarrado al casco. Yo decía, es que no venía. ¿Cómo no va a venir? Como no estaba ahí. Claro. Ahora tendrá que venir. Por fin, Lailo. Nora, igual que Medli, seguramente Makore posee también algún poder especial. Debes ayudarlo a desarrollarlo. También en este templo te esperan difíciles pruebas para superarlas. Deberás cooperar con él. Pues venga, vamos a entrar y lo dejaremos aquí en la entrada. Pero vamos a tocar la melodía solo y ya. Sí. ¿No? Me parece bien. Es que me gusta. Que lo haga, ya venga. Pero ponte más de símbolos. Arriba, arriba, derecha. No, arriba, arriba, abajo. Derecha, izquierda, derecha. No, arriba, ahí. No, arriba, arriba. Bien. Vale, pues... Templo del Viento. Hemos hecho antes el Templo de la Tierra. Y vamos con el Templo del Viento. Y aquí lo vamos a dejar, porque ya sabéis que si nos metemos luego nos vamos a tener que salir seguramente a mitad y nos vamos a tener que darle a guardar. En fin, que seguiremos en el próximo episodio aquí en el canal jugando al Zelda Wind Walker en la consola Wii U. Así que nada, no faltéis a la cita. Un fuerte abrazo, cuidaros. Chao.